Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, 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 amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de tú. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, 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 amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos. Nació de amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de la paz. Amor, 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 nació de Dios para los dos. Amor, 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 nació de Dios para los dos. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de la paz. Amor, 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 nació de Dios para los dos. Nació de ti, nació de mí la esperanza, amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de amor, 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 amor. Amor, 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 nació de ti, nació de mí la esperanza, amor, 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 amor. Nació de Dios para los dos, nació el alma Sentir que tus besos se anidraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació el alma Sentir que tus besos se anidraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació el alma Nació de Dios para los dos, nació el alma Sentir que tus besos se anidraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació el alma Sentir que tus besos se anidraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació el alma Amor, amor, amor Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que olvidar tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no espere Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos Están Jesús, espero Que estas pequeñas fotos Te gusten Están hechas con todo Mi amor y mi corazón Hemos tenido altas y bajas Y solo Dios sabe Porque nos tiene juntos Con todo mi corazón Que te la pases súper bien En este 14 de febrero Con mis hijos Conmigo Con tu familia Y con todos los demás Que Dios te bendiga por siempre Y espero estar siempre contigo Para toda la vida Así sea Muchísimas gracias Gracias.